¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Está muy segá! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cintura Indie En este caso es el número 6, y les traigo un juego que se llama Bridge and Clean Bridge and Clean significaría en español, por si no lo sabés, sería como ruptura, o cuando incumplís una orden, o cuando allanás un lugar o sea, Bridge, o sea, como que vas y entras con la fuerza y limpias ¿Qué somos nosotros? Una persona que limpia Acá tenemos nuestra lista de tareas que dice arrojar el trash, o sea, la mierda, en el carrito Limpiar los pisos, reemplazar las vallas sucias, reemplazar los rollos de papel higiénico Tenemos que tirar la cadena en los sinodoros y drenar lo que son las bañeras Hacer las camas, y nos dice que si está en rojo... Está cerrado, amarillo, no está terminado, azul es aceptable y verde es perfecto Postdatas, hay dos Regresa el carrito al elevador y no molestes a los inquilinos otra vez Parece que somos bastante hijos de puta Y acá estamos gente, este es nuestro carrito, vamos a usar de Ramona acá, vamos a limpiar un par de cuartitos Ok, este está abierto Ok, hola, como está todo acá? Como está todo sucio, es un quilombo Agarramos el trapete Y pucu, pucu, perfecto, tenemos el trapo listo, perfecto, está todo limpito Hallamos la cabeza de pescado, no sé que carajo hacia acá, pero... La tiramos por acá, muy bien Mira, mira, que gente sucia, como pueden dejar la bañera sucia Hay bugs acá, mira, hay bugs, hay bugs por todos lados No hay nada, no hay nada, listo, está todo limpio Hallamos esto porque no queremos dejar esto acá, lo ponemos por acá Y vamos a entrar al próximo cuartito Hola, sí, qué tal, cómo estás? Está todo sucio acá, perfecto, vamos a entrar, dale El mop, dale, vamos a limpiar Pucu, pucu Limpiame el coso Ahí está, piso acá Pero, limpiam el piso Acá maestro, acá Pucu, dale Pero, bien, muy bien, está limpito Lo dejamos todo acá Agarramos el pelito, lo tiramos en el tachito Ahí va Eh, qué pasa acá, qué pasa acá Inodoro, falta papel higiénico No hay papel higiénico Agarramos papel higiénico Aquí Muy bien Y papel higiénico Acá Listo Verde Está perfecto Esto está Está aceptable, cómo aceptable Qué más me falta, qué más me falta, qué más me falta Me falta, dejame falta algo, acá me falta algo Papel higiénico, falta papel higiénico Cómo vas a dejar sin papel higiénico la gente no se puede limpiar el culo Y si vas a limpiar el culo está todo todo mal Ahí está, papel higiénico Verde Perfecto, vámonos de acá Hay que regresar al ascensor, al ascensor Vamos para allá Llegamos el carrete para allá Y avanzamos al siguiente piso Bueno, vamos con esta música Hola Hola No Bueno, dinamita Pumba Fuego en la caja Hola ¿Todo bien? Acá El agua, hay que sacar el agua Y está, sacamos el agua Perdón Perdón Nos vemos, chau Vámonos de acá Uh, se fue la mierda Carpa Dinamita para acá Vámonos Aaaaaaah Uh, a la mierda Vámonos Todalla sucia Todalla sucia Todalla sucia Todalla sucia Todalla limpia Todalla limpia Vámonos Vámonos Cállate en la boca Estoy acá limpiando Haciendo mi trabajo Te dejo a la todalla tirada ahí Porque no se Vamos Agarra el trapedador de piso Y entramos Y limpiamos como unos ninjas Listo campeón Lo vamos Te quedo a la cama campeón Uh Uh, Uy Listo, Listo Listo A donde mas? Para allá Shut the fuck Hola Hola Ramona Acá para limpiar Bueno Entramos ¿Que es este quilombo loco? Uuy dios Chabón sos un sucio No importa Yo tengo que limpiar acá, me pagan por esto y yo voy a limpiar. Ayate la boca. Que más, que más. Parecen que son irlandeses estas personas. Hablan así. Talla sucia. Loco, sos una mugre. Talla limpia. Talla limpia. Vamos. Te tiro la cadena, pues sos un sucio también. Te falta papel higiénico. Yo tengo papel higiénico. No te podes limpiar el culito. Yo te arreglo. Uy, tengo que mirar esta. Papel higiénico, tiramos acá. El inodoro. Y pillamos esto. Yo. Ramón. Dale, Ramona. Agarra esto. Vamona. Chau, nos vemos. Tan verde esto. Perfecto, bien. No, está azul. La cama, la cama. Listo. Te hice la cama mientras estabas ahí campeón. No pasa nada, dale, vamonos, vamonos. Siguiente piso. Hola. Ramona. Vengo a limpiar sus cochinadas. ¿Qué pasó acá? Esto está bien. No, no, no está bien. Está bien. Está aceptable, pero no aceptable no es lo que me pide el hotel. Yo tengo que estar todo reluciente como un culo. ¿Por qué hay dos inodoros acá? Me puede decir. Es increíble esto. Perfecto, dejamos esto acá. Inodoro sucio. Inodoro sucio. Vale. Papel higiénico hay acá. Esto no hay. Vamonos. Ahí, la toalla. Tenemos la toalla. Toma la toalla. Vamos, la toalla limpia. Let's go, let's go, let's go, let's go. Está como si fueras un ninja de... Hola. Hola. Entro. inodoro sucio, va, apeligílico, ay, no tiene apeligílico este cojo, no tiene apeligílico, bueno, lléate la latita, dale, bien, vámonos FIRE IN THE HOLE, BOOM, a la mierda todo hola señor, no hay nadie acá, no, no hay nadie acá, vámonos, seguimos acá limpiando listo, perfecto, ya está limpio, que más hay acá, que más, que más, que más, que más, que más oh, oh, disculpame campeón, chau, vámonos soy Ramona la que limpia, tengo que limpiar, y si no limpio me van a echar, y si me echan no tengo plata para alimentar a mis 700 hijos y no podemos seguir viviendo, shut the fuck up, dejame limpiar, tranquilo, esto está aceptable dice, pero no, esto tiene que quedar perfecto mira, toalla sucia, la llevo, listo señores, ya se termino, le pongo la toallita acá y nos vemos apel higiénico que no tiene, shh, 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 qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tengo otro cuarto más, este está verde, este está verde, este está verde, si está aceptable este está, vámonos, dale, esa, próximo piso Dios que juego tan, hola, la que limpia limpiá, limpiá acá, dale bien, tiramos la cadena, tiramos esto, nos llevamos la toalla, papel higiénico hay, acá? no tiene papel higiénico, este baño es una mierda, este hotel es una mierda hola, no responde nadie, pum, fire in the hole, pum, no hay nadie acá? señor disculpe, pero tengo que limpiar, hola, todo bien? uuuy, shit man, esto que es? no te enojes, no te enojes, yo soy el que limpia nada más, pero puedo borrar esto? ahí está bien, dale, dale, dale señor, me voy, me voy, me voy, hola, permiso, oh mira la mure que hay de acá, tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo, tirá esto ahí, llevamos el platito mira, en teoría podemos ya irnos, porque esto está, está bien, según lo que dice, la habitación está con el signo de ok, pero vamos a dejarlo perfecto y lijillo esto mira, ahí está, pum, perfecto, vámonos, tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo, hola, permiso queda acá, queda acá, ven la persona durmiendo, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, disculpe señor, tengo que limpiar, tengo que limpiar la cosa, esto, boom, aquí hay más mure, hijo de puta, dejan todo sucio agárame la latita, agárame la latita, dale perdón señor, tengo que limpiar, es que es así la vida de Ramona está, está bien, no, 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 perdón, 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 listo, sigamos, se va a enojar la señora a la mierda, a la mierda, vamos, fire in the fucking cold, madafucka, ahhh pero, por qué no la agarra de vuelta, no entiendo esto ya supuestamente está limpio me dice, pero no, hay que limpiarlo del todo, hay que limpiarlo perfecto lo llamo a la latita, la tiramos acá al tachito, uy dios mía, esto también, y ya estamos, vamos, vamos ahhh, esa, no sé cuánto tiempo me queda, y cuántas habitaciones son, a ver, uy dios mía boludo, esto sigue y sigue y sigue y es eterno let's go jet, qué está haciendo, está mirando el baño, me parece perfecto lo que estoy haciendo, es bastante interesante no agarre, no agarre esto callate la boca bueno, 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 si, está bien, está bien, y hace la cámara no, que me despidieron yo quería ser la mejor Ramona de Limpia y me han despedido por ser bueno, por qué dios, por qué bueno gente, este fue el Brain Chantile, la verdad que es un juego muy, pero muy bueno, muy entretenido y divertido para pasar un rato, que aprovechando que hoy es un día de lluvia acá en Argentina, en Buenos Aires ya saben que si les gusta el juego, pueden descargarlo en la parte de abajo, que les voy a dejar el link de descarga, y darle un buen like, comentar en la parte de abajo de qué les pareció el video, y si no están suscritos a mi canal, pueden suscribirse y les hacemos más y más en este ambiente así que nada más gente, muchísimas gracias por haber estado, y nos vemos en el próximo video adiós un saludo en la parte de abajo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.